En zapatos de mujer Miren, está un desastre otra vez, ¿ok? Pero ya sabemos que hay que ignorarlo No nos queda de otra Vean, en 9 y medio Estos son, creo que van a ser carls Sí, son carls Y son de 28 dolaritos Original, estos eran de 40 Y aquí enseguida Están los Nikes en verde Que son de hombre En 9 y medio Estos se colaron aquí en la sección de mujeres Y creo que estos también van a ser de hombre Estos son de 40 dólares Y también son de hombre Son que bonitos, estos me gustan Son así, todo alrededor Negro con blanco Y a ver qué tumbamos aquí Unas champlitas brillositas De 14 dólares Vean nada más Como hay zapatito tirado Estos ya están rebajados Que son de tamaño 10 en 9 dólares Guarachitos planos Van Super coloridos En tamaño 10 por 30 dólares Puros de tamaño 10 Estos son chanclitas 16 dólares en tamaño 8 Atalina de 18 dólares Atalina de 18 dólares Tamaño 10 A ver estos Kelvins que están aquí Son de 33 dolaritos Aldo Estos son de 28 dólares Llegaron más Uggs en 25 dólares Todo negro Con bastante plataforma Y aquí están los que llegaron El año pasado de Puma Que son guarachitos Otros Uggs en tamaño 8 Por 25 dólares Vans En 7 y medio 30 dolaritos Estos de la marca Airwalk En 17 dólares Son tamaño 8 también Y aquí están Rebot en tamaño 8 De 20 dolaritos Y a ver aquí veo unos Del señor Tommy Todos de tela 25 dólares En tamaño 8 Aquí están los zapatos verdes Que le van al vestido Que les enseñé ayer Chanclitas de la marca Michael Kors En tamaño 8 Estos son de 45 dolaritos Pero tienen bastante plataforma Están bonitas Y a ver esto Con doradito que está aquí Son Kansas De tamaño 7 y medio Por 15 dólares Nine West En tamaño 8 20 dólares Por estos Coach En rosadito Completamente flat En 6 y medio Mis amigas Por 69.99 Que bonitos Me gusta el color Tenemos tiempo Que no miramos Pantalones Así que aquí va 14 dólares Por este La marca Es Madsen 89 O 89 Madsen Mis amigas Ya se los dije al revés Todo esto es tamaño 14 Ok O sea tamaño grande 30 dólares Por estos de la marca Michael Kors Precio original Precio original de ellos Es de 98 dólares Son amplios De la parte de abajo 13 dólares Por estos Que son Esta marca Aquí está Son Soho Apparel También amplios De la parte de abajo 12 dólares Por estos Que son Las Super Stretch O sea se estiran bien Mucho mis amigas Pero la marca Es Copper And Ella Igual 10 dólares Por estos Y son cortos Vamos a pasarnos Esos Porque es casi Lo mismo Que les acabé De enseñar Anne Klein Rectos En 20 dólares Estos son Super cómodos En 11 dólares Otros De 11 También Anne Klein De 20 Que son Negros Así Y 10 dólares Por estos Que son Cortos Otros Anne Klein Estos me gustan Lo grisecito 20 dólares Por estos Calvin Precio original De ellos Era de 89 Y los tienen Por 25 A ver Nos pasamos Unos Estos se siente Que van a estar Cómodos Y frescos En 13 dólares Y la marca Es esa A ver Unos en rosadito Que son De 14 dólares Y son Soho Este color Está bonito 14 dólares Por ellos Y la marca Mis amigas Es Briggs Les toca el turno A los pantalones De mezclilla Estoy en tamaño 10 Que es el mediano Estos son Tahari En 17 Dolaritos Otros De la misma Marca En 15 Así son De la parte Trasera Nine West De 18 Dólares Son rectos Mark of New York En 22 Dólares Esto se siente Que estiran También De jeans 17 dólares En ese color Tan rojo 7 En 15 dólares Son así Todos negros Otros Nine West Creo que es la misma Cosa De jeans Son cortos De 16 dólares Otros Cortos En 14 dólares Indigo Poppy Es la marca Ellen Tracy De 17 dólares Y creo que estos Iban a ser skinny Cortos De 13 Más cortos Para la calor Mis amigas En 13 Todo esto Creo que Es lo mismo De Colombia Pero estos Creo que son De hombre Si son De 25 dólares Y son 42 Así que es tamaño Grande Tahari En 15 dólares De negro Jessica Simpson De 20 dólares Ninete en Maine De 16 dólares Jessica Simpson A ver Vamos a ver Si se alcanza a mirar Uh Si se alcanza a mirar Todo el pantalón 16 de jeans Vamos a pasarnos ese Levi's Vean la parte de abajo 12 dólares Por esos Tommy Hilfiger En tamaño 10 25 dólares Más de jeans Otro es Tommy De 25 Son así De la parte trasera Este es Signature Levi's También Pero están rotos 12 por esos Tahari Tahari Jessica Simpson Tienen mucho Pantaloncito Bonito Mis amigas Estos van a ser Tommy De 25 En zapatos De niño Están un poquito Realitos 100 Estos son De 20 dólares De la marca Fulman En tamaño 6 Y aquí Tienen Nike Que si son De niño Vean En tamaño 6 Por solamente 13 dólares Mis amigas Super Baratísimos Creo que son Para deporte Por esto Picudito Que les miro Ahí A lo mejor Para correr Adidas En tamaño 3 25 dólares Under Armour De 27 dólares Aquí tienen Los Champions De 17 Dolaritos Super Baratos También Estos son En tamaño 7 Adidas En tamaño 4 15 dólares Por esas Estos ya están Son rebajados En 10 dólares Pero creo que Estos van a ser De hombre De 27 dólares A ver Que es esto En tamaño 12 También son De hombre Son de 50 Dolaritos Que diferentes Verdad Son en tamaño 12 No se si ya dije Eso Pero si si lo dije Pues ni modo Se le uno Se le uno La onda Aquí mis Amigas Más bien Ando cansada Es que entero Temprano Pero que rico Ya se acabó Mi Sesión de trabajo Y ya me voy a poder Ir a descansar Bien a gusto A la casa Estos son De la marca Easy Spirit En solamente 30 dólares Se me hacen Un poquito caritos Para que sean De esa marca Michael Kors En tamaño 1 De 25 dólares Tamaño 3 Crocs Se me figura Como que están Muy grandes Para ser Tamaño 3 A ver Náuticas De niña En tamaño 1 Por 20 Dolaritos Que bonitos Y estos Que están aquí Muy fosforescentes Vamos a mirarlos Nada más porque Me llamó la atención El color Tamaño 3 Por 20 Dólares Y otras Adidas En 15 Que bonitas Están hermosas Crocs De niñita Estos Son tamaño 12 Por 3 Dolaritos Está algo De brillos Son Steve Madden En 10 Dólares Solamente Súper baratas Ay Que son estos Tomis Chiquititos Tamaño 6 De 16 Dólares También los Tienen aquí En tamaño 10 Por 16 Dólares Esto Estira Que bonitas Me gustaron Que son estos Crocs Chiquitos Son Skechers Todos Dos plásticos De 14 Dólares A ver En sets De niñito Vamos a ver Que es lo que tienen A ver si les ha llegado Algo bueno Estos son Del dinosaurio Adidas En tamaño 2 Por solamente 14 dólares Pumitas Por 11 dólares De Spider-Man Mi niño era Spider-Man De chiquito Este es De 11 dólares Todavía se acuerda De que risa le da 7 dólares Por este Es una camiseta Nada más Jordan De 17 dólares En tamaño 2 también Nike De 17 Me imagino Que esos Jordans Los van a tener En otros Tamaños A ver Vamos a darle Para enfrente Ok Aquí lo tienen En tamaño Ay Todavía es tamaño 2 Nos recorrimos Y todavía no salemos 17 dólares Ay Que bonitos Estos De Wrangler 10 dolaritos Son dos piezas Igual este Mickey Por 8 Tiene sus Dos piezas Ya andamos En el tamaño 4 ok 11 dólares Por este Puma Más Puma No encontré Los Jordans En tamaño Más grande 8 dólares Por este Mr. Potato Head En 7 Y este De tiburones En solamente 10 Son dos piezas Todos Puma De 12 De la película Esta De Encanto En solamente 8 Tiene su chorecito Este es En tamaño 6 Y Mucho Así Mis amigas Aquí hay Unas pumas Por fin Algo de marca 10 Dolaritos Por ellos Tiene su chorecito Este Está bonito De 10 dólares Otro De LOL Es la misma Cosa Que el que ya Les enseñé Ok Mis amigas Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Aquí las miro Mañana O pasado Si es que no les hago Videyito Mañana Nos miramos Hasta mañana Que el eterno Me las bendiga Adiós ¿Me los Amigas ¿Me las bendiga? ¿ lord d gobernador? ¿Qué es lo que haces para? ¿Qué es lo que haces para? ¿No hay ¿Qué es lo que haces para? Gracias.